Santos recibió títulos de economía y negocios en 1973 y ganó el premio Nobel de la Paz en el 2016. Realmente un honor tener la presencia de un Nobel de la Paz en la ciudad de Lawrence, comprometido con la comunidad hispana y que sirve de ejemplo para las generaciones futuras. Nuevo escándalo por la filtración masiva de documentos. Se trata de los Paradise Papers, dejando en evidencia cómo importantes personalidades y empresas utilizan esquema de apalancamiento financiero a través de seguros en el exterior. Según la información, los documentos confidenciales provienen de la firma de abogados Applebee y Asiatic Trust, dejando al descubierto millones de documentos de 19 jurisdicciones offshore, tales como Bermudas, Malta, Aruba o Islas Caimán. Más de 200 colombianos aparecen en estos esquemas que permiten trasladar dinero al exterior sin pagar impuestos. En los documentos aparece el presidente Juan Manuel Santos. Allí se evidencia que Santos fue director de dos sociedades registradas en Barbados. Santos figura como director de las mismas en el 2000 cuando era ministro de Hacienda. Se trata de Noverholding Company Global y Triton Education Insurance Corporation, registradas como una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal. El mandatario colombiano aseguró que nunca invertió en estas compañías y que nunca fue accionista, aunque los periodistas responsables de esta investigación y los documentos que aportan parecen confirmar todo lo contrario. Sí, claro, pobrecito, tan inocente, no sabía nada, todo se hizo a sus espaldas, pido que lo canonice el Vaticano. Métela loja aquí un momento, compadre. ¿Por qué es que a Santos... Ahí está metido en ese rollo. Ya él sale diciendo que es mentira, ¿no? Que él nunca ha robado nada ni lo volverá a hacer. Aquí está, ¿ves? Lo que le hablaba de la droga. Bueno, sí, 7% pasa por el Caribe y el 93% por el Pacífico. Mira, esto es un informe de la DEA. Origen de la cocaína que entra a Estados Unidos, 92% viene de Colombia. Es un negocio, papá. 6% de Perú y 2% desconocido. ¿Y dónde es que aparece Venezuela ahí entonces? Entonces, esto es un informe de la DEA, que está disponible, pues está disponible este informe. Entonces lo estoy sacando yo de aquí de que me lo pasó Delsi en estos días. 92% de la droga que entra a Estados Unidos viene de Colombia. ¿Y por qué se mete tanto con Venezuela? Porque eso es un negocio. ¿Por qué están 7 bases militares en Estados Unidos? ¿Para qué? Para proteger la producción de drogas, no tiene otro sentido. Cuando ellos saben que el 92% de la droga que entra a Estados Unidos es colombiana y no hacen nada. Y no hacen nada. Ah, pero culpan a Venezuela. Ah, porque es parte del plan desestabilizador contra la patria de Bolívar y de Chávez. Y nos acusan a nosotros de cualquier barbaridad. Por ahí que vienen otras sanciones. Yo inclusive en estos días dije, Porque el señor Marco Rubio siempre me dice que yo soy el jefe de la droga, no sé. Yo me someto contigo, Marco Rubio, a un detector de mentiras. Yo voy a poner 5 preguntas y tú pones 5 preguntas. Por ejemplo, yo pondría, ¿Ha consumido usted droga alguna vez en su vida? Para ver qué tú contestas y qué responde la máquina. Para ver qué contesto yo y qué responde la máquina. ¿Tiene usted amigos narcotraficantes? Para ver qué dice la máquina cuando tú respondas y lo que digo yo. ¿Es usted, trafica usted con drogas? Para ver qué dice cuando tú respondas y cuando digo yo. 5 preguntas puedo poner, pues. ¿Ha recibido usted comisión o dinero proveniente de los cargos que usted ha detentado? Para ver qué respondes tú, qué respondo yo y qué dice la máquina. Me falta una. Tú pones 5 y yo pongo 5, pues. Donde tú quieras. No, la máquina va a reventar cuando él responda. Yo me someto. Tú pones las preguntas que quieras. Donde tú quieras. Dale, pues. Y matamos la culebra por la cabeza, como debe ser. Como debe ser. El que no la debe, no la teme. El que no la debe, no la teme. Como ellos nos acusan a nosotros de todo. Yo les digo, pues. Yo no conozco. ¿Qué dirá él? Cuando. Que se yo. Le pregunten por las comisiones que han recibido. Hay una asociación del rifle. En Estados Unidos. Que dice. De estos asesinatos en masa. Que dice que le han pagado a él más de 3 millones de dólares. Para que les haga lobby. Para que les haga lobby. Más de 3 millones de dólares. Está documentado. Está documentado. Para que haya. Sigan habiendo masacres en. 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 ¿Ustedes ya no hubo una masacre? ¿De dónde fue? En una. Una iglesia, ¿no fue? En una iglesia. Imagínense ustedes. La gente rezando ahí. Y entró un loco a disparar a los demás. Una sociedad enferma. Mucha de esa enfermedad tiene que ver con el consumo de droga. Mucha de esa enfermedad. Antes le van a echar la culpa a los demás. El mayor consumidor del mundo de droga es Estados Unidos. El mayor productor de drogas del mundo es Colombia. Y están pendientes de Venezuela. Carajo, no sean inmorales, ¿vale? No sean inmorales. Así son las cosas. Es la verdad verdadera. Vale, pues, Marco Rubio, tú me dices. Poneme un bicho de eso aquí. No es que se ponen un detector. ¿Cómo es que se llama eso? Polígrafo. Polígrafo, es que se llama. Me ponen a uno ahí y no responde. El que no la debe, no la teme, papá.